CUNADELANOTICIA.COM 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 Muy pero muy buenas tardes amigos, mi nombre es Antonio Batemarco Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV Un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región Basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com Hoy, junto a mi amigo, ya lo podrán ver Hermoso, ¿no? Árbol navideño Último programa del ciclo grabado aquí en los estudios de TV Regional Luego seguiremos durante el verano No claudicamos frente al calor Seguiremos, pero lo grabaremos en otro lugar Y lo pasaremos igual los lunes a las 18 horas Pero este es el último programa aquí en vivo En los estudios de TVR, Canal 14 de Cablevisión 18 Digital y desde la ciudad de San Lorenzo Más que completo el programa que tenemos hoy Así que los instamos a que nos acompañen Hoy tenemos un programa muy interesante Ya está con nosotros la concejala del bloque Compromiso con Rosario Me refiero a la concejala Carola Nin Con ella estaremos dialogando en minutos Pero si el señor director quiere y gusta Vamos a ver algunas imágenes alusivas A lo que ahora vamos a introducir Bueno, bar nómade de la ciudad de Rosario O videolabo 68 bis Más precisamente lugar clásico de Pichincha En los últimos meses, hace 8 meses Prácticamente que existe Lugar de concurrencia de jóvenes De esta juventud tan, ¿no? Por ahí alocada y en busca de diversión Que tenemos aquí en la ciudad de Rosario Y en buena hora que así sea, ¿no? Ahora, luego viene el otro, ¿no? Hay que hacerlo, a ver cómo podemos decir Mientras no lesione el derecho de los vecinos Bar nómade, como decimos, o violado 68 bis Aquellos que conocen del paño Dicen que es una especie de copia O intenta emular lo que en algún momento Fue el bar Salamanca, ¿no? Allí del bajo, hoy por hoy hay otro bar También reconocido de la ciudad Un bar cultural, un bar de raigambre universitaria Donde se junte la muchachada, ¿no? A tomar unas copas A también a escuchar alguna que otra banda en vivo Ahora, muchas gracias, señor director Ahora, lo que nos dicen los vecinos Justamente tuvimos la oportunidad de entrevistar A uno de ellos en el programa de radio Que tenemos los sábados por FM Corradio 92.3 De la ciudad de Rosario Willy Cramp, más precisamente Su nombre Es que están, más que cansados Evidentemente, de soportar estos ruidos molestos Descontrol ¿No? Porque parece que la joda, ¿no? Diríamos en la jerga No termina temprano Las bandas musicales Terminan tipo 3, 3 y media de la mañana Y luego sigue un DJ hasta las 5 5 y media A veces hasta las 6 de la mañana Eso es lo que nos dicen varios vecinos Justamente, y solo pudo hablar él ¿No? Willy Cramp Luego pueden ver la nota en cunadelanoticia.com Porque otros vecinos Evidentemente, ¿no? Temerosos ante alguna represalia que puedan tener ¿No? O a lo que pueda pasar Decidieron no hablar Ahora Es un bar No está habilitado como boliche, ¿no? Así que la municipalidad Debería tomar carta del asunto Y controlar eso Nos dicen que ha llegado la BUM Justamente este vecino Nos comentaba que Se han labrado más de 60 actas 60 actas Porque cada vez que viene la BUM Tiene que anotar Nos constituimos en el lugar ¿No? Pero esas actas no figuran en ningún lado Cuando fue esta persona A hablar con el juez competente Le dijeron que no No figuraba en ningún lado Ahora ¿De quién es propiedad este bar? Teóricamente es propiedad de Arturo Milano ¿No? Un empresario conocido de la ciudad También titular de la Nobel Porque es una flamante cámara De Food Tracks Que justamente Ya ha tenido Legislación ad hoc ¿No? Aprobada en los últimos días Por el Consejo Municipal de Rosario Arturo Milano Titular de la cámara Food Tracks También a cargo De otros emprendimientos Es el que aparece como dueño Ahora Allí Si podemos ver La próxima imagen Señor director Nos dicen que en realidad La dueña es María Eugenia Schmuck Allí usted la tiene La concejala Del bloque Radicales Progresistas Dentro del Frente Progresista Cívico y Social Hoy por hoy Representante Conspicua De lo que es el radicalismo Aquí De la ciudad Cuna de la bandera Es más De hecho Las actividades De ese sector político Se hacen en ese lugar Hay fotos Alusivas Fotos que circulan En las redes sociales Así que bueno Alguien deberá tomar Carta del asunto Porque los vecinos De la zona Están más que molestos Y otro tema ¿No? También para No solamente Circunscribirlo Puro y exclusivamente A este establecimiento Recreativo También picadas ¿No? Por Ovío Lagos Yo tengo la suerte O la mala suerte ¿No? De vivir por Ovío Lagos Quizá un poco más retirado De la zona De los boliches Pero también tengo que ¿No? Al otro día ¿Cómo podemos decir? Soportar los vestigios De la noche de juerga Algunos bastante escatológicos Y el ruido De las motos A mí me encantan las motos Pero no para molestar A los vecinos Evidentemente En horas nocturnas Picadas De motos De altas cilindradas Parece que toman Ovío Lagos Como ruta Los muchachos Así que es para Tener en cuenta Y que las autoridades Competentes ¿No? Oigan esto Y puedan A ver ¿Cómo podemos decir? A menguar el malestar Que viven los vecinos De la zona Que están más que cansados Pero bueno Arrancamos así El programa Y ahora ya le damos paso A la concejala Del bloque Compromiso con Rosario Me refiero a Carola Lin ¿Cómo estás Carola? Hola Antonio ¿Cómo estás? Un gusto Bueno Finalizando otro año En el órgano Legislativo De la ciudad ¿Qué podemos decir Como balance? ¿Qué te deja Este año Legislativo? Bueno Me parece Que fue un año Signado En lo que tiene Que ver Con lo político Y también Con lo legislativo Pero fundamentalmente En lo político Social Por la gran demanda De mejores políticas De seguridad Que se manifestaron En dos marchas Inmensas En la ciudad De Rosario Poniendo en la agenda Un tema Que tanto El gobierno municipal Como el gobierno provincial Intentaban evitarlo Me parece que Cuando uno mira Hacia atrás El año No puede Evitar Encontrar Estos acontecimientos ¿No? Y la verdad Me parece que Desde el consejo Hicimos Lo que pudimos En esa materia Digamos En la medida De las posibilidades Pero creo que acá Hay responsables En mejorar Y en cambiar Definitivamente Para lograr Una ciudad Para que podamos Vivir en una ciudad En paz Y en eso Me parece que Tanto Miguel Lifty Como Mónica Fein No han terminado De dar las respuestas Que la sociedad Está demandando Bueno La publicidad Del municipio Bueno La verdad Es bien patente Dice Rosario Igual paz Es como que Al menos Hay un reconocimiento De que el principal problema Es la falta de seguridad Si no No se haría una publicidad Que está por todos los lados A decir verdad Me parece que hay un reconocimiento De la problemática Si Yo creo que esta es una De las grandes falencias De la intendenta Y del gobernador Fundamentalmente Del socialismo Digamos Como Como expresión política Gobernante En la ciudad Hace más de 20 años Y en la provincia Van hacia los 12 Me da la sensación De que Hay una Una primera reacción Entre las cosas Que es intentar Negar la realidad La segunda reacción Es Generar Hechos comunicables En relación A la acción Cuando pasa algo En Rosario Nos acostumbramos En vez de a pensar Y ahora Qué va a hacer El ejecutivo Nos preguntamos Y ahora Qué van a decir Y me parece Que esa Esa pregunta Y esa interrogación Tiene toda una revelación Porque nos acostumbramos A escuchar Las explicaciones Las justificaciones Y nos desacostumbramos A ver cambios A ver decisiones políticas A largo plazo A ver transformaciones Y uno tiene la sensación De que los debates Van pasando Y vamos perdiendo Las oportunidades De empezar cambios Definitivos Me parece Que pasó eso Con estacionamiento Medido Me parece Que pasó eso En otras De las discusiones Que se fueron dando Y que si bien Tomamos el problema Cuando llega el momento Evitamos abordarlo Con la profundidad Que se merece Por más Que la respuesta No sea Al corto plazo Ni marquetinera Digo Ahora Que no se tratara De la manera debida O que no salieran Como se esperaba El debate De estos temas ¿Es responsabilidad De la oposición O del oficialismo En que fue hábil Y en trabar Estos temas? Entiendo Que todas las fuerzas Tenemos responsabilidades En los resultados Pero Quien gobierna Tiene otras responsabilidades Quien tiene las mayorías Tienen otras responsabilidades En esto Me parece que hay que ser Muy claro Porque Yo Escuchaba el viraje discursivo De Fein y de Lifchi Después de las marchas Que decían La sociedad Le está pidiendo A todos los niveles Del Estado A todos los poderes Del Estado Es cierto Es probable Pero no todos los niveles Ni todos los poderes Tienen la misma posibilidad De transformar Y de hacer En materia De seguridad En materia De inclusión En materia De prevención De adicciones Digo Hay poderes El poder ejecutivo Es el poder Por naturaleza Que tiene la capacidad De hacer Y dispone De los recursos Para transformar La realidad Y me parece que es ahí Donde la sociedad Está mirando El gran déficit Del socialismo En esta imposibilidad De emprender Políticas de cambio A largo plazo Duraderas Sensatas Verdaderas Digamos Consensuadas El socialismo Está acostumbrado A llamar Al diálogo Y solo Le llama a diálogo Cuando los otros Decimos lo mismo Que ellos Y eso me parece Que no es así Ahora Como parte De la oposición Vos pertenecés Como me gusta decir A mí Al ismo Peronista El panperonismo Ese variopinto Colectivo Hoy por hoy Ideológico A ver El peronismo En el Consejo Municipal De Rosario Se lo veo Completamente dividido En sus diferentes Vertientes En sus diferentes sectores Incluso a la hora De votar Por ejemplo La presidencia Del consejo ¿Por qué el peronismo Está desunido? Yo analizaba La experiencia Por ejemplo Sin irnos Demasiado lejos Y salvando distancia De Santa Fe Capital Donde los diferentes Sectores del peronismo Pudieron deponer Actitudes Y egos personales ¿Para qué? Para poder ¿Cómo se llama? Sobrellevar un proyecto En común A mediano plazo Si uno quiere A largo plazo Y lo pusieron A Sebastián Piñata Como joven Representante Del peronismo Como presidente Del consejo Incluso el secretario Parlamentario Otra persona También joven ¿Por qué el peronismo En Rosario No pudo hacer eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno Me parece que En primer lugar Es bastante difícil Poder establecer Comparaciones Porque la verdad Es que son Dos realidades Políticas Diferentes En Santa Fe Efectivamente El peronismo En todas sus Variantes Y versiones Con sus diferentes Manifestaciones Tenía la mayoría Hace bastante tiempo Como para tener El presidente Del consejo O sea que lo que pasó En Santa Fe Es natural Y en la ciudad De Rosario Hay diferentes versiones De ese De ese peronismo Hay diferentes miradas Y en algunas Estamos trabajando Cosas en conjunto Y eso se va Manifestando De diferentes maneras En diferentes votaciones Y también con otras Fuerzas políticas Pero en eso Me parece que El peronismo Es un movimiento Que viene de perder Elecciones Tanto a nivel local Como a nivel provincial Como a nivel nacional Y que como toda Fuerza política Que pierde Necesita De alguna manera Volver a acomodarse Y volver a construir Sus liderazgos Y eso lleva un tiempo Y lleva un proceso Y me parece que Ese tiempo Y ese proceso No se puede Apurar de ninguna manera Y ahí está Digamos Esta idea De cómo Cada uno De los dirigentes Interpreta La demanda De la sociedad En este momento Desde nuestra Perspectiva Nosotros Creemos ¿Ovaldo Miatello Por ejemplo Hubiera sido Un buen conductor De los destinos Del consejo municipal? Yo creo que También se lo propuso Como el hombre Pero finalmente No llegó Yo creo que Osvaldo Miatello Es un dirigente Que tiene La capacidad De construir Consensos Con experiencia En la gestión Pública Y podría haber sido Quien inaugure Una nueva forma De diálogo Y de articulación Al interior Del consejo Pero también Desde el consejo Hacia la sociedad Digo Cuando uno mira A la ciudad De Rosario Ve una ciudad Digo Cuando miramos La agenda del año ¿Qué vemos? Vemos esta marcha Vemos una ciudad Que expresa Un profundo malestar Sobre el estado De cosas actual Creo que los rosarinos Si hay algo Que los identifica hoy Es que se sienten Desprotegidos Por su estado municipal Y su estado provincial Y sienten que necesitan Cambios Cambios profundos Para volver A esta ciudad Para tener una rosaria En donde se pueda Vivir en paz ¿No? Y me parece que eso Se expresa De diferentes maneras Y la representación Política Tiene que darle Respuestas A esa demanda ¿No? Y a nosotros Nos parecía Que Osvaldo Miatelo Era el candidato Pertinente Para eso Pero bueno Como todos En democracia Tenemos Diferentes Perspectivas Diferentes lecturas La mayoría Creyó Que era mejor Dejar las cosas Como estaban Y en eso Me parece que De alguna manera Los sectores Que no gobernamos Hoy Ni el consejo Ni la ciudad Expresamos En la construcción De una candidatura Otra idea De entender el diálogo Y de Y no dejamos vacío Un espacio ¿No? Todo parece indicar Que las elecciones Finalmente van a ser Unificadas ¿No? Cuando En algún momento Se empezó Que iban a ser desdobladas Finalmente parece Que van a ser unificadas Esto es positivo Para la política Lo ves mejor Y en todo caso Si es beneficioso O no Para el sector Político Ustedes Mira La verdad Es que todavía No sabemos Que va a decidir El gobernador Lifchi En relación con eso Hoy Leí declaraciones Del secretario general De la intendencia Pablo Javkin Diciendo que Como todavía No se terminó Un trámite Que se requería Podríamos terminar Votando En una En una lista Sábana Lo cual Resulta Particularmente Extraño Porque uno Ya se han votado Dos categorías Diferentes Con dos Régimenes Distintos Se vota El mismo día Y se utilizan Al menos La experiencia Que yo recuerdo Se utilizan Dos urnas Distintas Y dos cuartos Oscuros Distintos Pero no No por eso Tenemos que Volver a La Sábana Por eso Me parece Que hoy El Frente Progresista Con sus Problemáticas En relación A los aliados Que tiene Y al Radicalismo Me parece Que es quien Tiene que decidir Cómo vamos A votar Creo Que los Diferentes Partidos Se han Expresado En esto Entiendo Que el Peronismo El Justicialismo Ha manifestado Que no veía Con malos ojos Que sean Unificadas Pero me parece Que quien Tiene la mayor Responsabilidad Otra vez Quien tiene La mayor Responsabilidad Quien tiene Que asumir Qué se va a hacer Y que tienen Que explicarle A la sociedad Por qué Decide esto Es el Socialismo Y me parece Que eso Es lo que Está faltando Espero que El gobernador Lo haga Prontamente Te agradezco Mucho La presencia Y mucha suerte Lo que queda Del año Legislativo En esta Suerte de prórrega Y suerte Del año entrante Lo mismo Para vos Y tu programa Y tu audiencia Muchas gracias Bueno Así la escucharon A ustedes La referente De sector Compromiso Con Rosario Vamos a un corte Aquí en Cuna La Noticia TV Y regresamos Cunadelanoticia.com Donde nace La información Siempre junto a vos Contándote De lo que pasa En Rosario Y la región Cunadelanoticia.com Si querés saber Lo que ocurre En materia Empresarial Sindical Y profesional De Rosario La región Yo Antonio Batemarco Te invito a ver Dirigencia Producción Y Empleo Miércoles 18 horas Por Televisión Regional Arte en Poco Escuela de Fotografía Y Artes Audiovisuales Convertite En Mano Reflex Pérez Ciudad Municipalidad de Pérez Municipalidad de Pérez Intendencia Pablo Corzalini Pérez va a estar mejor Ciro Ricci Ciro Ricci Ciro Ricci Inventaria Mascurina Avenida Alberdi 614 Teléfono 439 439-8291 439-8291 www.ciroricci.com.ar Sindicato del personal De Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario De regreso aquí en Cuna de la Noticia TV por Televisión Regional Canal 14 de Cablevisión 18 Digital y 10 de la ciudad de San Lorenzo Para el programa de hoy también estaban citados los referentes, bien digo, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo Pero bueno, por causa de fuerza mayor, el paro que tuvo lugar a nivel nacional evidentemente han quedado varados en otra ciudad, no han podido venir Pero en otro momento los entrevistaremos, me refiero a Pablo Daniel Ceballos y a Juan Carlos Funes, referentes de la cuestión marítima Ahora sí, vamos con el amigo Ramiro Espósito en este último programa aquí en los estudios de Televisión Regional ¿Cómo estás Ramiro? Bien, 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 todo bien Antonio, también saludos para la audiencia de Cuna de la Noticia Bueno, final del programa nuestro, de, bueno, de esto, ¿no? Estamos saliendo al aire Pero también final del torneo para los dos equipos más importantes de Rosario Tanto para la central, tanto para Newell's como para la central Si el señor director me puede poner la foto de Newell's, ¿no? Del triunfo del conjunto rojo y negro, es 6 a 1 6 a 1 ante San Martín y San Juan, 2 de Escoco, Figueroa, Tiñón y Mateo Ahí lo tienen, ¿eh? Que se retiró Sorpresivamente, porque nadie sabía que se iba a retirar Esto lo manejó muy, bueno, se sabe cómo es Mateo, ¿no? La humildad que tiene esa persona tan, no solo humilde, sino de bajo perfil Además de gran tipo ¿Cuántos años tiene, Mateo? 38 38 38 años ¿Le quedaron un par de cartuchos más o no? Mirá, el corazón y la arma lo tenía Pero ya cuando el físico no te da más Tiene que dar un paso al costado Bueno, Mateo lo dio Para mí se va uno de los últimos grandes ídolos de Newell's, ¿eh? Por mí lo Mateo Que... Vamos a ver, aquí va a estar Él dijo que quiere dirigir divisiones inferiores Vamos a ver cómo va Por lo que tengo entendido, no tiene todavía terminado Tiene empezado la carrera de director técnico Pero todavía lo tienen terminado En estos años seguramente lo va a terminar Y bueno, se va a dedicar a lo que quiere Que es dirigir inferiores ¿Será Newell's? ¿Será nuestro equipo? Lo veremos Si pasamos a la otra imagen, señor director Nos vamos a... Al triunfo de Rosario Central ¿Sirve este triunfo? Sí, sirve Lo que importaba era ganar el jueves Y... No se logró Este triunfo sirve para sumar Igualmente el campeonato de Central no es bueno No es para nada bueno Suma 15 puntos Termina en el puesto 25 Entre los 5 últimos del campeonato Es malo Perdió muchos puntos Porque se dedicó mucho a la Copa Argentina Entonces dejó pasar partidos Perdió el Clásico Se quedó sin Clásico Y se quedó sin Copa Va a tener que haber... Y se fue Caudet además Entonces va a haber un... Tiene que haber algo... Replantearse algunas cosas Central Se confió mucho en esta última final Y... Perdió No hay que confiarse en las finales Porque hay equipos como River Que tiene esta impronta Esta mística Ahí te lo puede dar vuelta como pasó Central Igualmente yo creo que tiene que pensar El año que viene Es nuevo técnico Será Holland Será Montero Será Eduardo Domínguez Leonardo Fernández ayer dirigió como interino Veremos qué pasa Y si vamos cortita Al ascenso Empatos entre el Córdoba Sirve para futuro Y va perdiendo 1 a 0 Ante el puntero Saca chispas Pero igual Tiene que seguir sumando Porque el promedio agobia ¿Y en el caso de Argentino? Argentino juega hoy Argentino juega hoy Si gana Ya se ha acomodado un poquito mejor En la tabla de posiciones Lo decíamos en la radio El sábado Argentino por ahora Está entrando en un reducido No está clasificando O sea No está ascendiendo directamente Para la primera Se está jugando en un reducido Para clasificarse En un segundo equipo Que ascienda A la primera Vamos a ver qué pasa Con el equipo de Marcelo Vaquero A modo de balance Lo que tiene que ver Con las hinchadas ¿No hubo solución Durante el año? No creo que la haya De los días que quedan ¿No? Para finalizar el 2016 Tema Barra Brava Complicado Últimamente No está pasando mucho Las aguas están tranquilas Me parece que La renuncia del Tiki Apaciguó un poquito Tiki Martínez ¿No? Claudio Martínez Apaciguó un poco Y calmó las aguas Entre la Barra Brava Y la dirigencia Vamos a ver qué pasa El año que viene En Central Lo de cara de goma Fue este año ¿No? Lo de cara de goma Fue este año El segundo del pillín Un aviso Exactamente También como fue el cuatrero Y otra vuelta más Pero en Central Bueno Después de esta muerte De cara de goma No pasó mucho Está tensamente Tranquilo El tema de los Barra Brava Más en Central También apaciguó un poco ¿No? El buen andar Del equipo Bueno Del ex equipo De Chacho Caudet Que tiene oportunidad De dirigir en Racing En Independiente Y en River Vamos a ver cuál de los tres Agarra el Chacho Muchas gracias Ramiro Como siempre Nos encontraremos El año que viene Pero por supuesto Vamos a estar el miércoles Ahí filmando Seguramente Con la palabra De Giraudo Del pájaro Giraudo Que está explosivo Y Vamos a ver qué dice Esperemos Esperemos Bueno Hemos llegado a otra Edición de este Envío de Televisión Semanal Conocido como Cuna de la Noticia TV Fue un placer Para nosotros Estar aquí En estos programas En vivo En el estudio De Televisión Regional Seguimos No nos vamos O sea Seguimos en diferido Y ya Luego en febrero Estimo Regresaremos nuevamente Aquí en vivo Para lo que tiene que ver Con Gracias por ver el video